Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres contra Santos Copa Sky, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la Copa Sky. El partido entre los Tigres de la UNL y Santos Laguna está programado para que se lleve a cabo este martes 27 de diciembre del 2022 a las 5 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el primero de los tres partidos programados para el día de mañana, siendo el encargado de inaugurar las acciones de dicha fecha. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Universitario, Casa de los Felinos. En el sector B, donde está la U de Nuevo León y los Guerreros, se decidió que el Estadio Universitario y el Estadio Jalisco fueran las sedes para los cotejos. Por lo tanto, los dirigidos por Diego Copca ejercerán como locales frente a los de Eduardo Fentanes, donde buscarán cerrar de forma positiva su pretemporada, pues ya no tienen posibilidades de avanzar a la final. Al ser un partido de preparación de un torneo amistoso, no todos los aficionados le han dado mucha importancia como para hacerse presentes en los recintos. Sumado a eso, en un principio se creía que el torneo seguiría las reglas de la Copa GNP, por lo que los partidos podrían ser a puerta cerrada. Pero no fue así, ya que, para la mayoría de los encuentros, se han vendido entradas. Pero aquellos que sigan sin estar convencidos de asistir al estadio para ver el choque entre Tigres y Santos podrán seguir las acciones a través de la señal de Sky. La misma es la patrocinadora del torneo, por lo que transmitirá en vivo todos los partidos de la Copa, siendo algunos de ellos en exclusiva. No todos serán de esta manera, pero el choque entre estos dos equipos será uno de aquellos duelos que solamente se podrán ver por dicho sistema de TV de paga. Como se sabe, todos los partidos del grupo B son transmitidos solamente por Sky, a diferencia del sector, el cual transmitirá todos son encuentros por la TV abierta. La principal razón es que aquí solamente hay un equipo de los llamados grandes, mientras que en el otro están los tres restantes. Posibles alineaciones. Al término del encuentro en suelo neoleonés, los verdiblancos regresarán a la comarca para continuar con los trabajos de pretemporada en su cuartel general, contemplando un juego más de preparación el viernes con los mineros de Zacatecas. Rival ha sido del Club Santos cada vez que se acerca al comienzo de la campaña.